No olvides que debes volar siempre de la sombra a la luz. El sótano de las golondrinas, Exumbra en Solen, es una conmovedora historia de amor y amistad entre una adolescente México-alemana, un empresario y un médico-urólogo, cuando son secuestrados y encerrados en el sótano de una cabaña. ¡Gracias por ver el video!